La selección peruana de Humboldt Beach ya se encuentra en nuestra ciudad. Los equipos, tanto damas como varones, reconocieron el lugar de competencia y van quedando listos para los Juegos Bolivarianos de Playa que se inauguran este 3 de diciembre. Estoy muy feliz de estar en Perú, de estar en Turquilo, con la selección de Perú. Vine a ayudar en el entrenamiento y en la competición. Entonces estoy súper feliz. Los equipos llegaron con su comando técnico, el mismo que es dirigido por la entrenadora brasileña Roxana Márquez, quien espera una buena actuación en la próxima fiesta bolivariana. Para treinar aquí en el local de competición. Y vamos a treinar hasta el final de semana, donde tenemos un torneo con algunos países. Y la próxima semana vamos a tener la competición el día 3. La preparación es fuerte ahorita. Somos físico, técnico y bueno, Roxana, la entrenadora que recién ha llegado el sábado pasado para enseñarnos más de lo que es técnico, táctico y a ver cómo se dan las cosas. Como antesala el evento, este 28-29 la selección peruana participará de un torneo que se desarrollará en Huanchaco. Ahora en esta primera competición Venezuela, Ecuador, yo creo que Paraguay, no tengo certeza de cuál otro equipo. La capitana del equipo, María Fernanda Mori, se mostró ilusionada con esta competencia. Paraguay, Chile, entonces, bueno, es mi primer campeonato internacional oficial. Hay dos o tres chicas que ya han competido en los bolivarianos en el 2012, entonces ya saben más o menos cómo es el nivel. Gracias.